En mi galaxia Todo tiene magia Yo lo sabía Por eso os decía Que sería Un puto druida De niño Atrapé la llama Del sirio pascual Por lo cual Me otorgué Poder eclesiastical Y cuando crecí Me apuse a calcular Trayectorías De nuestro cuerpo Esquelético En el cosmos Estratégico Obisoño Desde tiempos de antaño Otra cosa quise eludir Lo que ahora va a seguir El art Espectacular Nos podemos escuchar Sentimientos Y pensamientos Solo índigos Lo tienen completo Este juego De concentración Un maximal ¿Verdad? 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 Y son los ídolos Que nos tienen sufridos De conexiones Interestelares Entre seres Que ya se han conocido En este tiempo No hay espacio Solo filamentos Y un universo lacio Como mi flor Que de su rama No caiga Lo hará El día que tu amor Me traicionará Un universo potente Estridente En su silencio Como un niño Que cae a paliza Del colegio Sobro ebrio No importa el estado Siempre he soñado Con que me caiga Un puto rayo Y convertirme así En superhumano Y poder volar Teletransportar Encender nenas Con las llamas De mis manos Y despertar los chakras De mis hermanos Unos no Pero otros serán villanos Es así que peleamos Super seres En harinas del Olimpo ¿Qué sucede? Cuando yo a ti Te me explico